Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por aquí? Tanto que él me habló de ti y es verdad Todo lo que me dijo es así, pero se lo olvidó decir Que eres la más hermosa de todas las mujeres Que eres casi perfecta, pero que no lo quieres Si no sientes lo mismo y aunque herirlo no debes Solo queda el cariño de una pasión que muere Yo sé que él es mi amigo, por eso nunca te hablé Pero hoy tengo que decirte que me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue, pero me enamoré Tal vez fue todo lo que él me dijo Tal vez no esté bien, pero me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue, pero me enamoré Tal vez fue todo lo que él me dijo Tal vez no esté bien, pero me enamoré Y me quemando en el corazón Herirlo no es mi intención Pero quién va a entender Que su alegría es mi perdición Sentiré la presión y el efecto Fallando un amigo por mis defectos Y a la vez conocer el amor perfecto Para mí no tener pretextos Sin ese aspecto, no valgo nada No sé cómo dar la cara Ver tu gran amigo que respetaba Hoy tu cara, soy yo que ahora me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue, pero me enamoré Tal vez fue todo lo que él me dijo Tal vez no esté bien, pero me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue, pero me enamoré Tal vez fue todo lo que él me dijo Tal vez no esté bien, pero me enamoré Pasé como por arte de magia Me enamoré de todo lo que él decía De tu cara, tus ojos, tu boca, tu piel Y cada amanecer muy bella te veía Dime qué puedo hacer Si eres la mujer que me riza la piel Tú lo sabes, sé que es un terror quererla a usted Pero a mi lado la quiero tener Y voy creciendo poco a poco Esta amor tan fuerte que siento por ti Las noches son tan amargas Porque no te tengo aquí Fue creciendo el sentimiento Y sin darme cuenta de ese toque a ti Sin ti no puedo vivir Me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue, pero me enamoré Tal vez fue todo lo que él me dijo Tal vez no esté bien, pero me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue, pero me enamoré Tal vez fue todo lo que él me dijo Tal vez no esté bien, pero me enamoré Mi amor, ¿qué te puedo decir? Me enamoré de ti En el libro de los sentimientos nada está escrito Y en el lenguaje del amor no existe el jamás Y el por siempre que el corazón decida De J. Compa De J. Compa Cris y Ángel Santana de Golden Boy Un verdadero químico Se acabó La Baja Decida A la Baja